No importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que tú te enfrentes hoy, usted debe saber que Dios es su ayudador, usted debe saber que Dios pelea sus batallas, Dios enfrenta a tus enemigos. Usted solamente tiene que creer, creer, creer para ver la gloria de Dios en tu vida, solamente hay que creer. Escucha, cuando Dios a ti te quita algo de las manos, Dios no te está castigando, solo está abriéndote las manos para que recibas algo mejor. El poder de Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda proteger, algo nuevo vendrá, algo que tú estabas esperando, Dios hará cosas grandes con cada uno de nosotros. Solo hay que creer, solo hay que creer. La riqueza que tenías no será nada comparada con lo que tendrás después. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno, Dios es grande.